En directo les dije que si llegábamos a 2 millones de likes, volví a grabar con mi ex y llegamos en menos de 40 minutos, así que le pedí grabar y esto fue lo que pasó. Esto se va a poner feo. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, sí, espera, deja, yo hago el intro. ¿Y por qué andas vestida así? ¿Andas buscando chacales o qué? ¿Una contigo? ¿Qué tiene que ver mi ropa? Pues sí, no traes a la coneja, ¿por qué te la quitaste? Ah, pues porque así me veo más bonita. No, cámbiate, si no, no grabamos. ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? ¿Estás celoso o qué? Ay, ya quisieras. ¿Y entonces a ti qué? ¿Cómo me vista? Pues ponte la coneja. Ok, ok, está bien. ¿Contento? A huevo, sigo siendo el patrón. Ah, sí, inútil. Perdóname mi... perdón, es la costumbre. No creo. Ok, empezaré con el intro. Sí, está bien. Porque no valía perder su amistad por algo tan tonto. Así que volvimos a ser amigos, amigos del cacas. Haz tú. Yo no soy el cacas, yo soy el amor de tu vida, porque sé que aún me amas. ¿Ah? Estás bien, pecho. Ahora sí, empecemos. Y esto es ¿Qué se siente con mi ex? ¿Estás listo? No. Ok, yo ini... No, ¿por qué no? Es que me da miedo. Bueno, inicia tú, pero recuerda que es juego y el que se enoja pierde. Bueno, está bien. Tengo miedo. ¿Qué se siente que fuiste la duda más manca que he tenido? Ah. Pues porque soy la única duda que has tenido porque nadie te hace caso. Ah. ¿Qué se siente saber que cuando tú querías jugar yo te decía que no podía porque no quería jugar contigo? Pues nada, porque cuando tú no jugabas conmigo, jugaba con otras. Ok, ok, te vas a aguantar, ¿eh? Es un juego, no te enojes. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. ¿Qué se siente saber que siempre jugaba en mi cuenta secundaria con otros para que tú no te dieras cuenta? Es neta, tienes cuenta secundaria. Tranquilo, solo es un juego, ¿no? No, a ver, ¿quiénes tienes agregados ahí? Es un juego, ya, continúa. Bueno, pues te vas a aguantar, ¿eh? No, ni merga. ¿Qué se siente saber que ocultaba el dúo para que mis amiguitas no lo vieran? Ah, pues ¿qué se siente saber que yo eliminé al dúo porque iba a agregar a mi ex y no quería que lo viera? Ah, no mames. No te pases. Ups. Por eso lo quitaste. Eh, ¿qué es juego? No, pues ahora todo tiene sentido. ¡Continúa! Por eso lo eliminaste, ¿verdad? Ve, mame. Dime, ¿qué se siente que una de tu propio clan me tiraba la onda y hasta me mandó foto? No mames, es neta. ¿Qué? ¿Estás celosa? No inventes. ¿Y por qué nunca me dijiste? Ey, tranquila. Solo es un juego. Dime quién es. ¿Qué? ¿Ya te enojaste? Ok, está bien. No me digas, pero te vas a aguantar. Esto ya no es divertido, es triste. ¿Qué se siente que siempre jugaba con mi ex y después tenía que emparejar varias partidas para que se borrara el historial y tú no te dieras cuenta? ¿Ves que sí es verdad? Aún sigues hablando con él, ¿verdad? No inventes, es solo un juego. No, eso sí es verdad y lo sabes, que hasta me negaste. Ey, no empieces y aguántate así como yo me estoy aguantando. No manches, pero está bien, vamos a ver quién sale de llorona. Esto se va a poner feo. ¿Qué se siente que cuando me presentabas a tus amigas me agregaban y hasta me pedían mi número? Es neta. Y de seguro hasta tú se los dabas, ¿verdad? No, pues no te voy a decir. Ajá. Dime, ¿se los dabas? Ya cálmate, es un juego, así que continúa. No, ya dime quiénes te pidieron tu número. De seguro sí las agregaste. ¿Tú qué crees? Con esas amigas, ¿para qué quieres enemigas? Ah, sí. Pues hablando de amigos, ¿qué se siente que te haya dejado por tu mejor amigo? No mames, ¿por qué tenías que sacar eso? Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. Con ese amigo, ¿para qué quieres un enemigo? Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro. Y todavía te burlas de tus m****as. Tranquilo, tú dices que es un juego, ¿no? Juego, mis m****as, tú sabes que no sé si es verdad. No, no es verdad. Se salió. Chale, ya la cagué, vean. Oigan, estaba buscándolo para volverlo a invitar y quiero que vean esto. Me eliminó, sale para añadir. Vean, en la parte de abajo dice añadir, amigo. Me eliminó el inútil. Dígale que porque él se lleva y no se aguanta.